¿Cuál es la comida que a ti te gusta que a nadie más le gusta? Es que es raro, me gustan como las enchiladas, pero les echo como el polvito de taqui y se los echan encima, pero no sé, es como mío pues, pero sí no les gustan los demás. Dicen, ay eres raro y así, pero es normal, a mí me gusta. ¿Y cuál es la comida que no te gusta, pero a los demás sí les gusta? La pizza con piña. ¿No te gusta la pizza? No, no soy fan de que la pizza con piña como que no va. Venir de uno en uno en fila india, venga. ¡Come on! ¡Come on! Conozco un amigo que agarraba sus galletas de Oreo y las combinaba con Pepto Bismol. ¿Con Pepto Bismol? Sí, yo no soy así de tener gustos raros. Las palomitas con mayonesa podría ser. ¿Te comes palomitas con mayonesa? Bueno, cuando tengo la oportunidad. Ese gusto me lo enseñó mi abuela. ¡Ay, qué asco! ¿Cuál es la comida que a todos les gusta, pero a ti no? El, de hecho, qué curioso, el aguacate. ¿El aguacate? ¿No te gusta el aguacate? No. No manches, ahorita todos te van a linchar de seguro. Sí, el aguacate y el huevo. ¿El huevo tampoco? Y los frijoles. ¿Entonces qué desayuno? Pues otra cosa, menos huevo y frijoles. ¿Y cuál es la comida que a ti te gusta, pero a nadie le gusta? El hígado encebollado. ¿Te gusta el hígado encebollado? A mí no me gusta. Es mi comida favorita, de hecho. ¿En serio? Sí. ¿Favorita sí, que la puedes comer diario? Sí, yo puedo comer diario hígado encebollado. Ok, déjenlo en los comentarios si ustedes comen hígado encebollado. ¿Cuál es la comida que a ti te gusta, pero a nadie más le gusta? Yo creo que la maruchan con cápsula. ¿Maruchan con cápsula? Sí, brother. Y si no te gusta, le metes la... Es una soda y crema. Ok. Y si no, le metes la... El aguacate. ¿El aguacate? Mira, ya nos dijeron hace rato que también no le gusta. El aguacate no me gusta. Es lo chistoso porque no me gusta el aguacate, pero sí el guacamole. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿Cuál es la combinación más extraña de comida que tienes? O que has escuchado. Plátano con cápsula. Estás enfermo, Bruce Wayne. ¿Cuál es la combinación más extraña de comida? Que yo hago. Ah, que tú haces. O que has escuchado. Que yo hago, este... Por ejemplo, los chetos. Los chetos flamen. Me gusta echarles mucha pimienta. ¿Pimienta? Mucha pimienta, sí. O a todo le echo yo pimienta. Pues esto lo mire en un video. Que no sé si lo has visto. Creo que lo dijo un YouTube famoso. Es un sándwich con doritos. Ponen chocoroles. Creo que le pone jamón. Y así te lo chingas. Sabe bien bueno. O sea, yo también pensé que era puro... Bueno, más por decir, pero sí sabe bien. Sabe bueno. Llevaré 10. ¿Qué es lo que a usted le gusta, pero a nadie más le gusta de comida? Oh, mira. Ay, sí me lo puse, está difícil. Seis horas más tarde. Porque es que toda la comida a todos nos gusta. O sea, sale una pregunta así como que... Entonces, ¿cuál es la comida que a usted le gusta, pero a nadie más le gusta? Ay, la vida, ¿qué me estás preguntando? ¡Qué bruto pocalicero!